Ese es el ritmo, patatum, 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 Oiga, usted está bastante lejos de Kendal, yo estoy haciendo un show en vivo. No, ni modo que lo estuviera haciendo en muerto. Si estuviera en muerto, lo estaría haciendo un show. No, 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 estoy hablando vivo, que la gente lo está viendo en vivo. Mejor que la cogió, pero largo, el fin de semana usted se le extendió. La cogió en grande con los amigos, ¿no? No, bueno, ni modo que lo hubiera cogido con los enemigos. Con los enemigos no se toma, se toma con los amigos. Ya, mira, cuidado, cosa más grande. ¿Desde qué día empezó usted? Desde viernes usted arrancó... ¿Tú te acuerdas que lo vimos el viernes y te pedí una tillita apretada? Sí, bueno. Le he estirado el fin de semana, que tú no tienes idea. ¿Cómo que le estiró? Esos 20 pesos, en el fin de semana completo me rindieron. Claro, y los amigos. Ah, los amigos que lo invitaron. Claro, claro, claro. Pero mira, yo empecé el viernes y no me acuerdo mucho. Yo sé que no he parado todavía. Eso le pasa a usted, eso le pasa a usted. Usted es un aficionado a la bebida, ¿verdad? No, señor. No. Y no me falte el respeto. Ahora sí. Yo soy todo un profesional de la bebida. ¿Un profesional de la bebida? Sí, señor. Sí. Cuidado. Cuidado que se me va. Cuidado que se me va a ser una persona ya con años. Casi nada. Casi nada. Acuérdate que me conservo en alcohol. Eso sí, usted se conserva en alcohol. Y lo bueno que tiene usted es eso, que cuando toma no se acuerda de nada. No, eso es lo bueno. Y para eso yo bebo. Ahora hay que recordárselo todo cuando llega a su casa. Pero claro, para eso bebo yo, por olvidar, chico. ¿Cuántos debo hay aquí? Ahí hay cinco, pero tiene cuatro doblados. Ve, está bien, está bien. Óigame, ¿usted ve borroso? No, pero deja de estar tomando porque tú te estás poniendo borroso. ¿Yo? Sí. Tienes que dejar de tomar ya. Yo no estoy tomando. Eres las tres cabezas borrosas. ¿Qué tres cabezas? Señor, ¿qué tres cabezas? ¿De qué? Es una sola. Mirá que vale por tres, pero es una sola. ¿A qué está hablando? Pues, chico, vas a tener que tumbar el trago. ¿Por qué? Porque te ves muy borroso. Cada vez te veo menos. No, no, es usted que está tomando, señor. Yo no tengo ningún problema. ¿A qué está hablando usted? Yo no estoy tomando, pero si tú me invitas... No, esa no se la vaya a tomar porque si se toma esa se va a coger la borracha. Tres subidas. De colorante. Sí, como antes de ver de esto, que eso es peor que la ciguatina. Así quedo. Oiga, pregunta que tengo para hacerle. Si usted coge una lombriz y la pone en un vaso de agua, no pasa nada. Pero si la pone en un vaso de whisky, ¿qué le pasa a la lombriz? ¿Se muere? Pobrecita, chico. ¿Quién? ¿La lombriz? ¿Ya usted ve lo que le pasa a los que toma mucho? ¿Que no nos dan lombrices? Se ha perdido el respeto, maestro. ¿Usted dónde está viviendo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Que se ha perdido qué? El respeto. Nadie se mueve de aquí hasta que aparezca. ¿Quién? ¿Dónde está el respeto de ese que se ha perdido? ¿Qué me ha tocado esto? Me ha metido una botella de alcohol en la cara. Está sudando. No, no. Es el cupida lo que me ha puesto usted. Cupida, nosotros estamos en San Valentín, chicos. Ya, señor mío. Ni una más. Que no lo soporto más. Para venir al programa puede venir cuando quiera. Gracias. Pero no puede venir con ese aliento etílico. No puede venir con esa cantidad de tragos, David. Menos con los... Usted está subiendo y bajando. Chico, yo creo que es un problema de control en el cuerpo. Mire, control en el cuerpo. No, no, hago un compromiso aquí con la cámara. Hago un compromiso con la cámara. Mi amor, cámara, quiero comprometerme contigo. No tengo cariño. Ya hoy es historia. Mañana vamos por más. Señor, que no es así lo que está haciendo.